hola familia les traigo un vídeo que espero les guste en este vídeo les voy a explicar cómo pueden ver quién la ha hecho staking a sus sparks por cuánto tiempo creo que esto es importante especialmente cuando ustedes están pagando por sparks cuando rentan esos sparks a otros jugadores verdad creo que es muy muy importante que sepan si realmente les están dando todos los sparks que por los cuales se están pagando espero que sea un vídeo rápido pero lo que vamos a hacer vamos a hablar sobre el server de a planta ya creo que hice como dos vídeos de este server y en este vídeo vamos a hablar de cómo hacerle un comando al bot para que nos diga quién le está haciendo staking al a nuestro a nuestra propiedad vámonos al aquí y en la descripción del vídeo familia les voy a dejar otra vez la invitación para que puedan entrar aquí al server de a plantar es este como pueden ver aquí tengo mí ratoncito aquí que es el la llama aquí y anunció hace más de unas semanas ya un mes creo que se puede buscar cómo podemos obtener información sobre una propiedad a la cual era de gb donde lo puso que ya son tantos mensajes que ha puesto que me equivoco a mí de aquí el 24 de agosto es que es que lleva casi dos semanas vamos a poner este comando de search address ok vamos a poner a ver vamos a ver dónde está esta dirección para qué déjenme regreso al juego para que vean miren como nos está quedando el nodo vamos a usar esta dirección que tengo aquí dónde está dónde está en french road como van a poder ver tengo dos personas haciéndole staking aquí a mi propiedad y vamos a ver si cuánto tiempo le han hecho staking cuánto tiempo le falta por construirse y nos va a dar una información básica sobre esta construcción esta propiedad nos vamos nos regresamos antes con y lo que vamos a hacer es poner este comando aquí en poco busco de spark no aquí en la estructura voy a poner search para ellos aquí creo que se puede hacer en cada canal en cualquier canal pero siempre lo hago aquí vamos a ponerle aquí le ponen este símbolo de la rayita inclinada no sé cómo se llama y aquí donde dice search address le van a poner asegúrense que les dé un espacio verdad ahora lo que tengo que hacer es poner la dirección que 124 37 124 37 french y tienen que ponerla exacto y como sale en la tarjetita esa del de la propiedad a qué me refiero y disculpe que me esté tarda un poquito en cambiar las pantallas familia pero es que se me descompuso o actualicé el programa que uso para grabar y no sé qué tiene mi aparatito que no puedo tengo que cambiar todo manualmente la pantalla por eso es que estamos hablando así de la propiedad asegúrense pero el french no no tiene no tiene coma en brasil en río las calles tienen una coma y no me salía la dirección así porque le faltaba la coma pero aquí no sé por qué si me lo dio pero en fin tal vez solamente sea en río y en porto pero nos regresamos ya le pusimos la dirección 124 37 french road coma detroit le apretamos aquí y le apretó enter y miren acá dice solamente tú puedes ver esto aquí 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 está la propiedad si le apretó aquí de seguro me lleva al link a este link le apretó esta liguita me lleva al a la dirección en la plan es ya la tiene tiene dueño esta propiedad quién es el dueño yo estoy el dueño mi número de de jugador mi cuenta en el en el blog en del eos la compré por dos la mente empresa me la gané creo por dos mil ochocientos ocho upex y tiene cincuenta y cuatro up cuadrados este es el barrio en progres eso sí la verdad no sé qué es no sé qué creo que cuántas propiedades ya están mintiadas en ese barrio y cuántos edificios ya están construidos creo no no está a la venta aquí que de colecciones de detroit es lo que me da está al mes cuatrocientos cincuenta upex el estatus los está en construcción un town house el tan tanjos requiere dos mil seiscientos sparks cuatro personas han contribuido a la construcción y hay un staking de uno punto sesenta y ocho pero si nos venimos a cada familia a los detalles de la estructura mire es lo que realmente quiero enseñarles otra vez aquí está la la dirección el dueño tipo de construcción de casa ciento punto sesenta y ocho sparks se necesitan dos mil seiscientos ya se han usado mil novecientas treinta y seis horas de sparks quedan catorce días casi catorce días y medio para que se termine pero miren yo he contribuido punto noventa y cinco sparks o estoy contribuyendo ahorita en el momento si esto es en el momento tengo punto noventa y cinco por un total de mil ciento sesenta y ocho horas de spark luego leandro ha contribuido un punto veintitrés por un total de doscientos nueve horas de spark este jugador no llegue no está con no está contribuyendo en el momento pero ya contribuyó cincuenta y tres horas de spark y el más chef medio spark ya lleva a quinientas horas de spark así es como le pueden hacer familia para que vean si alguien de si le están dando los sparks que les prometieron verdad por ejemplo vamos a hacer otra búsqueda más y ésta déjenme regreso uno rapidito para que vean una de las construcciones creo que cuál fue que construí aquí miren por ejemplo esta creo que la construye en el tren 2214 hartland 202 14 desarman 202 14 heartland 222 14 heartland 202 14 los 100 sí le ponemosizers 200 enter y si es la mía vamos aquí donde dice más detalles sobre la estructura bien todos los miembros del barrio que estábamos en este tren intermedio que creo que nos nos tardamos como seis meses en terminarlo creo que yo fui el último en el tren pero aquí pueden ver todos los miembros del barrio del tren que contribuyeron y cuántas horas de sparks contribuyeron se abrazó el que contribuyó más mire no no brian brian contribuyó muchísimo más y recuerden que los trenes tienen diferentes diferentes cantidades que cada miembro contribuye pero en eso es el vídeo familia algo cortito pero pero ya como saben les voy a dejar el invitación de este servidor y hay muchísimas cosas más que pueden hacer cuál era otro las alertas esto está bueno también si quieren si quieren saber cuándo le ponen este los sparks en sus propiedades o se lo quitan ok este está buenísimo aquí donde dice alert switch nos dice a plant alert pongan este especialmente cuando están pagando por sparks porque les avisa cuando alguien les pone el spark y cuando se los saca a ver ya les decía que no quiero hablar como loco pero miren tengo alerta sobre los y le prueba aquí leandro marcó le puso punto 04 sparks a mi propiedad ayer muchísimas gracias leandro pero a ver estos son alerta sobre cuando llegan sense cerca de impropiedad me dice dónde están y qué tan lejos está el el sen les recomiendo todo esto pero no no quiero que el vídeo sea largo y creo que serán puras de éstas pero vénganse aquí a las alertas al switch y lo que tienen que hacer ven esta figurita que dice sparkles las seleccionan aquí y les va a llegar si ya están registrados con este servidor muy fácil solamente la aprietan aquí y ya tengo esta creo que tengo la alerta de la estructura cuando ya se termina me dice que ya se terminó cuando me mandan una oferta llega más rápido llega antes que el mensaje que nos llega dentro del juego unos 23 minutos antes no tengo el estel del de los tesoros pero si quieren algo tal de los tesoros aquí está esta tengo esta del login bonos cuando me dan sparks cada siete días por entrar al juego me llega un mensaje tengo está el de los sent me dice cuando hay un sent dentro de la propiedad de donde estoy no tengo que cambiar la ciudad el juego el sistema el bot automáticamente sabe dónde estoy y me mandó una alerta de dónde soy este lo estoy usando también tengo este del avión que cuando me cambio de ciudad me dice dónde hay este sent cerca de mis propiedades se lo recomiendo muchísimo familia vale realmente la pena pero este vídeo es para los sparks como saber si nos si le están haciendo staking o no especialmente cuando estamos pagando espero que les estoy viendo muy bien en el juego están pasando muchas cosas mil disculpas de que no he hecho muchos vídeos pero realmente el trabajo me tiene un poquito ocupado ahora sí familia que tengan bonito día no se les olvide dejar un like si les gustó el vídeo recuerden que cuando lleguemos a los 750 miembros vamos a regalar unas propiedades que tengan bonita día y nos vemos despuesito en el metaverso